Hola, un saludo muy especial a todos los seguidores y lectores de Kienike.com, mi nombre es Germán Alarcón. En este momento nos acompaña un técnico muy reconocido en el fútbol colombiano y en el fútbol sudamericano en general. Su nombre es Julio Comesaña, director técnico del Junior de Barranquilla. Con él hablamos de diferentes temas que lo conocerán a continuación. Bueno, profe, precisamente cómo ha sido esa labor, ese encierro, usted mismo lo dice, que genera mucha ansiedad, quizás muchos pensamientos. ¿Cómo ha trabajado usted esta parte personalmente y con el grupo como tal? Bueno, yo creo que estas etapas o esta situación tienen etapas. Al principio, algo que es muy incierto y uno no sabe qué puede pasar después de la primera semana, el temor a lo que estaba ocurriendo. Y una situación que es obligada, que no es una decisión personal, de quedarse en la casa. Y profe, exactamente, todo este tema de la digitalización, del tema virtual, quizás ha interrumpido un poco la comunicación desde usted hacia sus jugadores o se ha sabido sobrellevar de buena manera. Y me parece que estar encima todo el día de los jugadores, siguiéndole hablando de fútbol y de cosas cuando están allí en su casa, en un lugar que el hecho de que le digan a uno no podés salir, a mí personalmente me revela. Seguramente, si pudiéramos salir a cualquier hora y a donde quisiéramos, yo haría la vida que hago siempre. Vengo del entrenamiento, almuerzo, descanso un rato y en la tarde me pongo a mirar lo del día que sigue, a pensar en el trabajo, aquí a compartir en la casa. Así que yo no he querido mortificar a los jugadores, ni que vamos para adelante, ni que tenemos que ser fuertes. Entonces, de estas situaciones que nos presenta la vida, unas más graves que otras, cada uno tiene que aprender a salir y estas situaciones, cuando uno las supera, enriquecen mucho la parte interior de la persona. Porque, de la misma manera como nosotros estamos, el día parece que no pasará nunca a veces, por esa falta de libertad para ir a ser bueno. Pasa lo mismo cuando uno está en concentración y faltan dos o tres días para un partido muy importante. Y entonces uno quiere adivinar esa incertidumbre, uno quiere adivinar cómo vamos a quedar, cuánto vamos a ganar. Y entonces pasan pensamientos positivos, negativos, pasa mucha cosa. Profe, ahorita es difícil hablar de fichajes, ¿no? Por todo el tema económico y toda la crisis que están pasando los equipos colombianos y en el mundo en general. Pero han, pues por lo menos acá en la capital, han sonado dos nombres que supuestamente el junior quiere, que no sé si son del interés del profe, que son otra vez Fabián Zambuesa y John Velázquez. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, yo ahora voy a hablar de la parte mía personal como entrenador del club. No sé si la dirigencia haya estado haciendo alguna gestión o algo porque yo acepto o digo que no estoy de acuerdo. Y el club puede contratar también porque yo no soy el dueño del club, ¿verdad? Pero siempre esas cosas han estado muy claras. Yo normalmente cuando requiero, tenemos una necesidad en el equipo, por lo general no doy nombres, salvo que esté muy seguro, muy seguro de algo. No doy nombres, sino que digo, bueno, necesitamos un volante de corte, un volante mixto que ataque y defienda bien. Necesitamos un creador de juego, un hombre con ideas, que ponga a circular la pelota, que maneje los ritmos del juego, que habilite en profundidad a los atacantes. Y está bien, pero yo no he escuchado nada de Zambuesa tampoco. Lo único que he escuchado que no sigue en Santa Fe o que no ha llegado a un acuerdo con Santa Fe, no sé. Sí, no han llegado a un acuerdo. Bueno, los dos son buenos jugadores, los dos son buenos jugadores, ¿para qué vamos a negarlo? Tienen buena técnica, son creadores, son ofensivos, pero no tengo ni idea de eso. Es decir, no hemos tocado el tema de incorporaciones al equipo, porque ha estado todo muy quieto por la situación. No se sabe ni siquiera cuándo empezamos a jugar. Ahorita se empezó a sonar mucho el nombre de Michael Ortega, que hubo un encontrón con Iván René. Michael Ortega ha manifestado muchas veces, profe, como querer regresar. Ahorita dijo que como no era el momento. ¿Usted qué opina de este jugador, profe? Yo, por ejemplo, no puedo hablar. ¿Por qué? Porque yo hace mucho rato no sé de Ortega, de Michael. Ahora, si hablamos de Michael Ortega, de que se fue acá de Junior y que estaba acá y que jugó en el Cali y todo, entonces uno dice, bueno, escucha, un jugador con muchas condiciones. Ah, que de pronto no las aprovechó por X razones. Bueno, pero es una cuestión personal de Michael. Pero sí, no hay duda que es un jugador que lo conocemos de hace muchos años, de jovencito, que reunía todas las condiciones para ser un futbolista exitoso. Vaya a saber por qué cuestiones de la vida no... De pronto no se dio cuenta. Eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces yo no sé, no he hablado con Michael, yo no descalifico ni a Michael ni a nadie. Y eso se ve en el terreno de juego, se ve en los entrenamientos, se ve en la vida personal, en las actitudes que uno enfrenta a la situación. ¿Usted qué opina al respecto de esta labor de estos deportistas que ahora cumplen una labor como periodistas o panelistas en un medio de comunicación? Yo pienso que el problema no está en lo que dicen. Sí. Me parece que el problema no está en lo que se dice o en dar una opinión. Porque si esa es su tarea hoy y le preguntan por Ortega, por Comezaña, por... Y bueno, no es lo que dicen sino cómo se dice. Yo repito, no se puede descalificar a nadie porque después la vida misma le tapa la boca a uno, se la devuelve, el pelotazo viene para acá. Entonces, pero sí uno puede opinar y decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto y por esto. Pero bueno, si toca que venga un jugador o que el técnico se quede o quien sea, bueno, el tiempo dirá. Ese es un partido que no se ha jugado todavía. Profe, hay algo que me llama la intención y es ese papel del uruguayo, del técnico uruguayo, en el fútbol colombiano. O sea, lo digo por usted, por el papel que usted ha cumplido en el junior, por el papel que cumplió Gerardo Peluso en Santa Fe con el título de la Sudamericana. Ahorita Alfredo Arias viene haciendo, creo que viene teniendo un buen desempeño en el Deportivo Cali. No sé si esa mentalidad del uruguayo se complementa muy bien con las características del futbolista colombiano. Yo no me considero tanto un entrenador uruguayo porque yo estudié en Uruguay, ¿verdad? Ya después de estar siete años trabajando acá, con Medellín, con el Cali, en Paraguay. Y fui allá dos años al curso de entrenadores y aprendí muchas cosas. Primero que nada aprendí que yo no era entrenador de nada. Era un hombre que había jugado al fútbol, que me gustaba lo que hacía, que me capacitaba yo leyendo, viendo a los grandes entrenadores, conversando con algunos de ellos, enfrentándome a ellos. Y después me unté otra vez de vuelta con lo que fue mi crianza en Uruguay. Yo me nací y viví hasta los 19 años en Uruguay. Y después me fui muchos años, volví. Pero eso me ayudó a mis raíces, volver un poco a mis raíces. Y desde el punto de vista futbolístico yo me acostumbré aquí a valorar otras cosas del fútbol. El entrenador uruguayo es muy recursivo. El entrenador uruguayo es capaz de trabajar en un lugar donde le dan todo y es capaz de llegar a un lugar donde no hay nada, ni canchas para entrenar, ni nada. Y es capaz de entrenar aquí en Barranquilla, de irse a la plaza y entrenar en la plaza, en la arena, donde sea. También sabe organizarse con lo poco. Y sabe generar o armar equipos que técnicamente no sean muy buenos ni nada. Y bueno, arman equipos para guerrear y son capaces de salir adelante. El técnico uruguayo es muy recursivo. Ahora, los que se formaron allá y han trabajado mucho allá, tienen algunas cosas, algunos rasgos que son típicos del uruguayo, de los uruguayos. Que yo seguramente los tengo ocultos por estar tantos años en Colombia, pero que a veces en mi cabeza también y adentro se me vienen a mí acá y digo, bueno, esta situación la tengo que enfrentar un poco más pensando como un uruguayo y no como colombiano. Bueno, profe, tocando ese tema de los técnicos, se ha hablado mucho en estos días el tema de José Pekerman, de su labor en la selección Colombia. Muchos jugadores salieron a decir que no, que lástima por no haber tenido ese espaldarazo de Pekerman para poder estar en los mundiales. Habló Musevaca, Cardona, bueno, diferentes jugadores. Y otros obviamente hablaron bien del profe. ¿Usted qué opina del rendimiento de Pekerman? Yo sé que no estuvo cerca, digamos, cómo lo vio desde su punto de técnico y de espectador, el trabajo de José en estos dos mundiales, después de tanto tiempo que Colombia no asistió a un mundial. Y ahorita la labor de Keydos. Yo de Pekerman, ¿qué puedo decirle? Primero, que no me gustan las personas que hablan donde no tienen que hablar. Y hay temas que son privados, privativos del equipo, de ahí adentro, de los jugadores, del entrenador. Entonces, si yo nunca le dije nada al entrenador cuando no me ponía, de cuando nada, o que juega muy atrás, que muy adelante. Bueno, y si yo nunca dije nada ahí, delante de los compañeros de todos, ¿para qué voy a decir ahora? Pekerman es un hombre con mucha experiencia, porque viene de todas las selecciones argentinas, y la de mayores, y todo lo que quiera, y dirigió en otros lugares, también equipos. Me parece que es un hombre inteligente, pero yo no podría decirle que es bueno o es malo. Me parece que de alguna forma interpretó el sentimiento de los colombianos. No tomó decisiones, digamos, esas decisiones que, no, ¿cómo va a jugar así? Le dio libertad a sus jugadores, armó equipos con, poniendo jugadores, armando sociedades con jugadores de buena técnica, en fin, más parecido a los argentinos y a eso. Y Queiroz, me parece que desde que llegó, es otro tipo de entrenador. Es otro tipo de entrenador. Yo diría que, que más europeo. Me parece un hombre inteligente. Me parece que se expresa bien, no se compromete en cosas que no tiene que comprometerse, y deja mensajes claros de su idea, pero no de la idea de cómo va a jugar, mucho, sino lo que quiere él para la selección. Sí. Profe, lo otro que usted decía era, por ejemplo, lo de Pekerman, que supo interpretar al futbolista colombiano. Digamos que ese papel, esa interpretación, usted también la ha llevado a cabo con el futbolista, o con el junior en general, y digamos que por eso se ha dado el éxito, digamos que, o sea, cinco títulos usted tiene como técnico y como jugador de los 12, que tiene junior en su historia. Y eso es una cosa, digamos que usted supo interpretar al futbolista, porque pues han pasado técnicos muy reconocidos, pero pues que digamos que no han dado con la chispa de poder darle un empujón, o de poder entender al jugador del junior. Y lo otro es que, o sea, ¿qué opina usted de esta ida y vuelta, ida y vuelta? Porque estuve revisando y son como nueve, nueve, nueve etapas que usted ha tenido en el junior. Bueno, yo, yo pienso que más que nada, yo aprendí a conocer al costeño, al ser humano de la costa, de la costa atlántica. Este, los conozco tanto como si yo fuera uno más de acá, en sus alegrías, en sus tristezas, en su manera de comportarse, de andar, de ser. Y pienso que las idas y venidas han ocurrido por por caprichos a veces o diferencias, por no dar el brazo a torcer la dirigencia o yo. No por temas económicos, algunas veces yo y otras veces la dirigencia. Este, yo he reflexionado bastante sobre todo eso. Y tengo cada, cada, cada ida del junior, sea decisión mía o del club, las historias las tengo muy claras todas. Desde la primera, del 91, hasta la última. Todas. Las tengo claras. De pronto ha llegado a su mente el día, imaginarse el día, el último día en el que usted va a estar dentro de una cancha. O sea, ¿se ha puesto un final o cree que todavía hay un mes año para rato? Sí, claro que sí, porque uno cuando, cuando pasan los años, es decir, yo antes me acuerdo que me programaba, decía, bueno, en esta década tengo que llegar a tal lado a hacer tal cosa, después, cinco años, ¿no? Estos cinco años que vienen, tengo que estar en... y ahora no me preocupa eso. No me programo largo, me programo corto. Entonces, yo creo, sí, que por una ley natural estoy mucho más cerca de la ida que de la llegada. Es lógico. Pero bueno, esperemos que llegue fin de año, tengo este compromiso con Junio hasta el final y después veré qué voy a hacer. Pero sí, claro que he pensado, muchas veces lo he pensado. Yo soy la persona que me voy solo, no necesita que me saquen. Profe, ¿el fútbol no sería lo mismo sin las cábanas? Lo digo por su camiseta, por esa, no sé, la energía que le da, o no sé qué le transmitirá exactamente. Todos los seres humanos necesitamos aferrarnos a algo, a tener fe en algo. Porque un hombre sin fe en nada, entonces no hay nada. Entonces, hay cosas que representan mucho para otras personas, aunque no representen mucho para uno. Yo no he sido un hombre de cábala nunca. Lo que pasa es que hay ropa para mí que me es cómoda. Yo antes me ponía una ropa ajustada. Ahora, hace muchos años me gustan las camisas por afuera, suelta, una camisa liviana, suelta, no me siento el cinturón. El cuerpo de uno ya no es lo mismo como cuando uno jugaba, que estaba finito. Entonces yo no sé cómo, este, y, y esa camisa, esa camisa, yo uso unas camisas afuera y otras adentro del local. Y, dependiendo la cancha, y donde está el juez de línea, necesito buscar un color que no tenga que ver con el rival, que no tenga que ver con la camiseta nuestra, que no tenga que ver con la ropa que se ponen ese día los árbitros. Y es una camisa que, además de eso, ha estado presente en, en, en muchos partidos, en muchos partidos, y donde el público y los jugadores mismos, este, han entendido que es una camisa que tiene una energía especial. ¿Cómo, cómo viene más un triunfo? ¿Goleando? ¿O con un 1-0 en el minuto 90? Bueno, ya cuando ganas 1-0, o fue un partido donde dominaste todo el tiempo y no podías hacer el gol, porque lo errabas, porque lo que hizo días que la pelota no entra, o un partido muy apretado, muy disputado, de empate, y sobre el final, haces un gol, y lógicamente que ahí hay un desfogue de toda esa cosa, de los 90 minutos, que, ya cuando es por goleada, a mí que ya estoy veterano, que he tenido más de 1.200 partidos encima dirigidos, y los que he jugado, se me hace como que, a veces, bueno, sería bueno que se terminara ya, está bien, porque ¿sabes qué pasa? A todos nos gusta ganar, pero hay algo que a mí, en el triunfo, hay algo que me queda siempre ahí, y digo, qué cosa, y que es, que cuando vos ganás, hay alguien que pierde, y entonces no es que yo me ponga en el lugar del que pierde, pero digo, ¿por qué no? ¿por qué para ganar necesitas que alguien se vaya mal? Se vaya derrotado, pero esa es la realidad de la vida, ¿verdad? En un negocio, uno gana, otro pierde, por eso es tan importante, valorar al rival cuando le ganás, no hablar mal, respetarlo, y ganarle jugando en la cancha, que quede la sensación de que son merecedor de eso, es lo único que no me gusta del triunfo, es eso, que alguien pierde, para que vos ganes. Bueno, profe, muchas gracias por estar acá en quienike.com, por esta charla que tuvimos, todas esas reflexiones que nos entregó alrededor del balón, que es lo que nos está uniendo en este momento, y bueno, desearle muchos éxitos, que ojalá tengamos el fútbol pronto, siempre y cuando se cuide la integridad de ustedes, la de los jugadores, la de los hinchas en general, que yo creo que el fútbol sin hinchas, pues no, no sé, creo que no sería igual, entonces muchos éxitos, en todo lo que venga con el junior, y en su tema profesional, y nuevamente gracias por estar acá en quienike.com. Muchas gracias, la vida es un riego permanente, tenemos que achicar ese margen de riego, cuidándonos, te agradezco la invitación, ha sido un rato agradable. Julio Comizaña, técnico del Junior de Barranquilla, estuvo con nosotros en quienike.com, el placer de saber, ver y oír más. ¡Gracias!